El rebaño Fuerte el rebaño Conoces tu cometido Conoces tu cometido Bien, sacrifica el rebaño No vales nada Fuerte a vos débiles Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho El rebaño Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Cambeco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sacrifica a los débiles. ¡Mata! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Sacrifica al rebaño. ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esa cosa me ha mirado mal! ¡Métele un palazo a ese cabrón peludo! ¡Ya! ¡Mierda! ¡No le hará falta! ¡Qué pasada! ¡Gracias por ver el video! ¡No le hará falta! ¡Miradme! ¡Por ahí! ¡Veo a uno! ¡No le hará falta! 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 ¡Atención a lo que voy a hacer! ¡Mantened a raya a los pecadores! ¡Llegan refuerzos! ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí! ¡No voy a buscar! ¡No voy a abrir! ¡No voy a buscar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué necesito! ¡Mierda! ¡No voy a bajar! ¡Por engaño, me he ayudado a la infigia! ¡He visto a algunos de mis amigos luchando en las filas de Jake! ¿Crees que eso es lo que le hicieron a tu colega Brad? ¡No voy a buscar! ¡Mejor deberíamos tatuar un salto! ¡No es una sudadera! ¡No escucha o algo así! Y me contaron mentiras acerca de Joseph C. y su familia. Y yo fui lo bastante ingenuo para crearlas. Pero ahora... ¡No he logrado quedarme aquí! ...después de haber dotado de su inmensa generosidad... ¡No voy a... ¿Dónde está? ¡No hay algo cierto! ¡Vamos a liar, los coleguitas! ¡A la izquierda de guarda! ¡Bien! ¡Llamada a la emergencia! ¡Me han dado! ¡En el cibote! ¡Llamada a los destinos de noche! ¡¿Cómo lo ves?! ¡Ayuda! ¡Coreja! ¡Llamada a los destinos de noche! ¡Me vendría bien una ayudita! ¡Párate para morir! ¡Párate para morir! ¡Párate para allá! ¡Venga, yo me corro! ¡Cu-! ¡O esto en la guerra! Tengo a colegas luchando por Jacob. ¿Qué les hacen? ¿Les lavan el cerebro o qué? Y si no nos preparamos, creceremos. El mundo está enfrentado por un cárcel de eliminar. El único modo de avanzar es la fuerza. Y Jacob Steel nos dará fuerza. Y nos dará los medios para protegernos cuando llegue la calidad. Pasarán fuertes. ¡Me encanta pescar! Soy el agente de Isidrat, del departamento del serif del contador de Juntos. Soy el truco de Juntos, no necesariamente en ese área de Juntos. ¡Oye, oye, oye, oye la alarma! ¡Genial! ¡Hemos oído la alarma! ¡Acudimos al rescate! Vale. Entendido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Soy Güey desde el Fangs La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video.